Necesito preguntarle sobre la causa de Nicolás Pacheco. ¿Cómo se está trabajando Racing? ¿Qué está aportando? ¿Qué nos puede decir? Sobre la causa, Racing aportó todo lo que tiene que aportar. Racing no puede aportar más. Es más, esta pregunta yo creo que es hora de empezar a preguntarle a los que estaban comiendo ahí qué pasó con Nicolás Pacheco y no preguntarle a Racing. ¿Me entendés? Ahí había gente que estaba comiendo, estaba cenando. Yo estaba durmiendo en mi casa. Entonces yo cuando salgo y estoy en una cena con amigos, sé con quién me junto. Entonces Racing es damnificado en este caso porque estuviera usurpando sus instalaciones en horario que no correspondía esa gente, entre las que estaba también Nico. Así que bueno, yo mucho más que eso no puedo aportar. Y después lo que tiene que aportar y la causa de Pacheco, toda esa fuerza que está usando es ir a tribunales, al tribunal a pedirle justicia para que salgan realmente, saber bien qué pasó ahí. Si fue un asesinato, si fue un accidente, lo que haya sido. Nosotros no podemos saberlo.